De un humor maravilloso, lo único que puedo decir es qué tristeza que nos acordemos más de los compañeros cuando ya no están que cuando estamos, y la tarea es que si cumplimos años estar presente para cuando cumple años y no esperar a que ya no esté, pero es un ser que vamos a recordar siempre, a respetar siempre como un gran actor y un gran compañero. Los últimos tiempos grabando con él, pues aparte de que fue doloroso verlo ya en un estado difícil de salud, fue increíble ver cómo jamás se quejó, siempre estuvo optimista y sobre todo siempre fue el más absoluto profesional, siempre llegó a grabar las escenas sin importar que le estuviera pasando. Creo que Frank es un gran ejemplo de esos inmensos actores que hemos tenido en Colombia y que desafortunadamente hoy nos abandonó.